17 de septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto a la madrugada de este lunes. El desbordamiento del canal de agua de riego Jojutla ocasionó la inundación de por lo menos 15 colonias. A través de redes sociales, vecinos han publicado la situación que se vive en esta zona que hace casi un año fue fuertemente afectada por un sismo. La negación alcanzó casas de damnificados por el sismo, en algunos casos sus pertenencias flotando en las aguas pluviales acumuladas las zonas más afectadas. De acuerdo con los reportes son, la colonia Reforma Centro, Platenchi, en donde la inundación alcanzó un metro de altura, en la unidad Iberón y en la unidad Los Arrozales, autoridades aún no han dado un informe oficial. Se derrumba barda y la corriente de agua arrastra a mujer en Tomisco. Visited 85 times, 85 visits today. No, 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 no.